Un tema muy bonito que yo sé que a todos les va a gustar, no lo conocen, pero es un tema salsero que he sacado en mi nuevo disco. También lo voy a dejar en el disco que voy a estar regalando y va a salir en las radios que ustedes escuchan acá en Argentina. Empieza así, vamos a cantarla así en baladita. A veces me pregunto cómo es que sería volver a tenerte como lo hice ayer y deshojar el silencio, el amor que renacía en cada amanecer. Si no te hubieras marchado yo te juraría amarte como el fuego de mi alma y mi pie Contar estrellas que caen de la noche y apto seguido besarte otra vez. Pero es difícil aceptar la idea de que no volverás. Mi alma deshecha se vuelve una hoguera tratando de olvidarte si estuvieras aquí. Aquí conmigo sin el pasado que ayer nos convirtió en lo que somos te daría todo el infinito. Si tú estuvieras aquí sería un testigo de no dejar en historia aquella vieja promesa y construirnos nuestro paraíso. Si tú estuvieras aquí siempre conmigo todo se haría realidad, todo sería distinto. En ese sentido me pregunto cómo es que sería volver a tenerte como lo hice ayer y deshojar el silencio, el amor que renacía en cada amanecer. Si no te hubieras marchado yo te juraría Amarte como el fuego de mi alma y mi piel Contarás bella si caen de la noche Cuando has seguido besarte otra vez Pero es difícil aceptar la idea De que no volverás Mi alma deshecha se vuelve un hoguera Tratando de olvidarte si estuvieras aquí Aquí conmigo Sin el pasado que ayer nos convirtió en lo que somos Te daría todo el infinito Si tú estuvieras aquí Serías testigo De no dejar en historia Que ya había una promesa y construirlo en nuestro paraíso Si tú estuvieras aquí Siempre conmigo Todo se haría realidad Todo sería distinto Si no te hubieras marchado yo te juraría Amarte como el fuego de mi alma y mi piel Contarás bella si caen de la noche Cuando has seguido besarte otra vez Pero es difícil aceptar la idea De que no volverás Mi alma deshecha se vuelve un hoguera Tratando de olvidarte si estuvieras aquí Aquí conmigo Sin el pasado que ayer nos convirtió en lo que somos Te daría todo el infinito Si tú estuvieras aquí Serías testigo Serías testigo De no dejar en historia Aquella vieja promesa y construirlo en nuestro paraíso Si tú estuvieras aquí Siempre conmigo Todo se haría realidad Todo se haría realidad Todo sería distinto Todo sería distinto Tómalo Y todo el mundo con las manos por arriba Y las palmas donde están Y cha, y cha, y cha, y cha Y cha por arriba también Ahí nada más Chimpunca Si tú estuvieras aquí Sería feliz contigo Si tú estuvieras así Otra noche a noche Mi debía quisiera Si tú estuvieras aquí Es muy difícil aceptar la realidad De que no estés conmigo Ahí nada más Cristel Ven para acá chica Ahí nada más Si tú estuvieras aquí Si tú estuvieras aquí Sería feliz contigo Realiza mi fantasía Noche a noche de vida mía Quisiera Que te estuvieras aquí Te muero de amor en mi cama Y me humedezco de ganas Sí El árabe Romántica Solo para mí Soñar Es que tú me haces soñar Y así me siento feliz Romántica Tengo una vida fantástica Solo para mí Es que me gustas Es que te quiero Es que eres todo mi destero Tengo una noche romántica Yo te imaginaba fantástica Solo para mí Romántica Anoche me sentí romántica Solo para mí Yo te imaginaba fantástica Solo para mí Romántica Yo me imaginaba fantástica Solo para mí Romántica Yo te imaginaba fantástica Solo para mí Romántica Yo me imaginaba fantástica Solo para mí Venga ya Mano para arriba Los alzaros Ahí nomás ¡Oba! 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 ¡Oba!